...que están haciendo aquí desde esta oficina, pero también atendiendo a la gente en diferentes comunidades. Estamos ya a punto de hacer un convenio, de firmar ya un convenio con las comunidades. Incluso ya de aquí llegan a la presidencia municipal donde dicen, en el caso, por ejemplo, con lo nuevo, el asunto del drenaje. Dicen, los ustedes lo estamos viendo a través del movimiento indígena y esperamos que recibamos el respaldo. Por supuesto que van a recibir el respaldo. ¿Por qué? Porque aquí se está trabajando con los proyectos. Por cierto, el ingeniero le decimos que no quiere dejar su esquina. Y yo estoy trabajando en todos los proyectos terminando de requisitar. Por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se presentaron varios proyectos. Varios proyectos de la organización. Por supuesto que aquí en la negociación que hicimos, en el movimiento que hicimos hace ya casi tres semanas, presentamos una lista única. Pero fuimos quitándole. ¿Por qué? Porque tuvimos que ver cuáles entraban en la CDI y cuáles no entraban en la CDI. Entonces teníamos que sacarlo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y los que no se han vinculado por falta de, con la organización Sion y con el movimiento indígena, vamos a sumar arriba de, este, de 80 millones de pesos. Si resulta, vamos a tener arriba de 80 millones de pesos que se van a aplicar directamente a comunidades, a proyectos que estuvo trabajando durante el año. Aquí seguramente es necesario, y ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que era necesario darle seguimiento a cada uno de los proyectos. Y bueno, estamos abarcando una parte mucho, muy importante. El movimiento indígena atiende no solamente Xiquilpa, atiende municipios, varios municipios del Estado, y que bueno, aquí hay que reconocerle el trabajo que está realizando la licenciada Sonia en los diferentes municipios que tuvo las salidas en el mes de diciembre. Muchos a lo mejor estábamos nosotros trabajando en la presidencia municipal, ella tenía que hacer doble trabajo. Trabajar en la presidencia y salir también a los municipios a organizar cada uno de los comités de obra, incluso presidentes municipales, que más adelante en la presidencia municipal. Ojalá que todo lo que estamos avanzando se dé de los resultados y seguramente va a ser en beneficio entonces de la gente. El movimiento indígena, Tomi, se dedica a todo lo que es la parte de la gestión de recursos federales, privados, etcétera, en cualquiera de las instancias. Si bien en un momento fue precisamente la organización quien permitió, ayudó, porque también fue eso una ayuda al final de que no haya una contienda, pues muchos nos hemos beneficiado en el sentido de tener en este momento un trabajo, un ingreso, un apoyo, incluyendo la parte económica. Si debemos reconocer el trabajo que la organización ha venido haciendo durante 14, ya cerca de 15 años, pues también apoyó. Independientemente de que cuando son ese tipo de actividades, pues se suman muchos más grupos políticos o no, simpatizantes y demás, a lo que es no solamente un partido, sino a un grupo de personas. Y aumenta entonces así, es el que lo conozcan, el que conozcan al movimiento indígena, a Tomi, al que más gente simpatice con este grupo, al que más gente se acerque a ellos. Si bien todo ese tipo de actividades apoyó para que en este momento podamos tener, pues, la administración municipal, también es reconocer que el momento de ser ya en esas épocas de lo que es la contienda electoral, pues se suman grupos y también fue eso lo que en un momento ayuda. Sin embargo, sí hay que reconocer que la parte fundamental de la organización que es la gestión y el apoyo a las comunidades, a los municipios, en relación a lo que es el apoyo de infraestructura, en atender lo que son las necesidades básicas, pues ha ayudado a fortalecerlo. No podemos dejarlo entonces de lado. Con todos los registros que necesitan tener, y que tenemos 13 ya con registro, y 13 de esas 13 carreteras ya contamos, quiero pensar que hasta de un 50% ya con recurso. De todo ese seguimiento que le damos. Y el culpable o la persona que en un momento nos ayuda a que tengamos, vaya que al momento que entreguemos un proyecto de SCT y que le digamos aquí está, y que en ocho días nos entreguen nuestra validación, pues también se lo tenemos para recondicionar al ingeniero Edgar. El Estado tiene una capacidad promedio de entre 40 y 70 carreteras por año, pero el 95% de los municipios no hacen una sola carretera en todos los periodos. Si nuestros compañeros están hablando de 25 expedientes técnicos, proyectos de obra carretera, tan solo en este año, yo creo que realmente es una labor titánica, porque le reitero, el 95% de los municipios de Hidalgo no tienen ni siquiera uno al año. Entonces, sí, la verdad que merecen un gran aplauso y un reconocimiento, porque eso es la realidad y Ismiquilpan tiene mucho en ese sentido y eso es lo que va a permitir sacar a los agos licenciados, solamente aportar este recurso. Este recurso de 6 millones que llegó, este recurso de 6 millones de pesos en la bolsa a lo largo de 2012 es acumulable y ahorita nos dan la noticia de que los 13 millones también, de los 10 millones de este año, también ya fueron aprobados para 2003, entonces yo creo que vamos por el camino a la licenciada. ¿Cuántos son los que tienen nada más en el Estado? 6, 7 son los que somos, nada más somos los que estamos a nivel del Estado, entonces si no tuviéramos el respaldo del ciudadano presidente tampoco no, no, no se haría nada, ¿no? Claro. Entonces, ese es el respaldo de parte de él con las firmas. Cada año, cada año vuelven a concursar, cada año vuelven a concursar en los municipios y en el Estado solamente hay 7, 7 nada más, 7 los municipios y los que no cumplen con los requisitos, la documentación adecuada en tiempo y forma. O sea, el beneficio que tuvo, perdón, el municipio de Izmiquipa por estar participando en Subseamor, el 2012 fue todo lo que fueron las unidades. Así fue. Para 2013 van a ser todo lo que es el... Bueno, me acuerdo a las necesidades de la Secretaría, ahorita se puede dotar de puras unidades y las motos que ya vieron todos los compañeros, ahorita vienen más cursos, capacitar más a los elementos y bueno, continuar con lo que viene siendo sus evaluaciones de control y confianza y pues equipar totalmente lo que es la Secretaría. Bueno, lo leía la licenciada Sonia. Bueno, pues a lo mejor muchos de nosotros lo desconocíamos, inclusive un servidor. Pero aunado a ello, el día 29 de octubre tuvimos la oportunidad de estar en una asamblea y pues de alguna manera agradecer al mío que nos dio la oportunidad de esta ocasión representarla. Lo estamos haciendo con toda la intención de que esto se siga fortaleciendo porque creo que ya es un equipo de trabajo muy sólido. Y bueno, quiero comenzar con los proyectos que ya se han ingresado, que ya están validados, registrados. Son los que ya ahorita estamos encaminando también. Fue la prioridad de haber ido a México fue de mucha necesidad, pero también fue de mucha respuesta. Creo que aunado a ello, Ixmigilpan y los proyectos que hay en otros municipios se van a ver fortalecidos, se van a ver beneficiados. Gracias. 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 Gracias.